Lufo Maravilla de Robito de Villar Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Como decirle que te amo, como decirle que te amo si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Cumbia 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 Rufla 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 Rufla